Bienvenidos, en esta ocasión les traigo un video un poco distinto, vamos a aprender a hacer un abaco, pero no es cualquier abaco, este es un abaco inspirado en el abaco Soroban, es un abaco japonés, un instrumento japonés utilizado para el conteo y en base a ciertos algoritmos se pueden hacer sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, algunas operaciones aritméticas y es muy utilizada por las personas con debilidad visual o con ceguera. Entonces la versión que yo les traigo es un poco distinta porque permite que las cuentas se mantengan arriba, sean fácilmente manipulables, de alguna manera que las personas que están manipulando permitan que a otras personas observen cuál es el procedimiento que están llevando a cabo, y entonces pueda ser de alguna manera un abaco con fines didácticos. Entonces les voy a mostrar cómo lo hice y ojalá que les guste, que les sea de utilidad y pues déjenme sus comentarios. Estos serán los materiales para hacer nuestro abaco. Necesitamos varitas de bambú que comúnmente se utilizan para las brochetas, esas van a ser las varitas donde vamos a poner nuestras cuentas de polar y entonces también necesitamos polar. Es este material peludito, si lo alcanzan a ver bien, está como, pareciera de peluche, pero de los dos lados está igual, con la misma textura. Entonces pueden comprarlo del color que ustedes gusten. Yo en este caso compro dos colores, la razón es porque de alguna manera si hay alguien observando la actividad de las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, o solamente el conteo, entonces puede verlo a sin prevista qué es lo que está sucediendo en el abaco. Entonces les recomiendo comprar dos, pero es a gusto de cada quien. Entonces también vamos a necesitar tijeras, hilo y aguja, unas pinzas de corte, como son estas, para finalmente ajustar las varitas a nuestro marco donde pondremos el abaco. Vamos a necesitar cartón corrugado, de esta manera. Tiene que estar lo suficientemente grueso los huecos, porque lo vamos a utilizar para hacer conteo. Vamos a contar uno, dos, tres, y entonces con cada cierto número de huecos vamos a meter una varita y vamos a poner las cuentas. Nos va a servir un poco para mantener las varitas en su lugar y como una separación organizada de las columnas donde vamos a poner nuestras varitas. Vamos a necesitar silicón, puede ser silicón frío, silicón líquido, silicón caliente, para pegarlas las varas y pues también el cartón. Y finalmente un marco de fotografía. En este caso yo encontré este que tiene este soporte. Está muy bien porque puede el alumno o quien esté trabajando poner el marco, trabajar las cuentas y no se cae. Está bastante interesante este modelo. Este, pero el marco que ustedes consigan está bien. Solamente traten de que esté grueso para que puedan caberlas las varitas y que no se vayan a mover mucho. Bien, entonces les muestro cómo hacer nuestro abaco. Lo primero que hay que hacer es seleccionar de qué tamaño vamos a hacer nuestra cuenta. Pueden probar con diferentes tamaños y de cuadritos de polar o de rectángulos de polar para que vean de qué tamaño les salen las cuentas. Una vez que ya tenemos recortado nuestro polar, podemos optar por utilizar un rectángulo o un cuadrado para hacer nuestra cuenta. Y en este caso voy a utilizar una de forma rectangular y les voy a mostrar cómo se hace. Primero vamos a tomar las orillas y vamos a juntar los lados más angostos al centro. Como si hiciéramos un taco. Y una vez que tengamos los lados así, vamos a hacer como una figura similar a una forma más cuadrada. Porque tenemos un rectángulo, entonces vamos a hacer una forma un poquito más cuadrada. Ahora vamos a tomar del centro, vamos a suponer dónde está el centro de nuestro punto medio. Y vamos a meter el hilo y aguja. Voy a utilizar hilo y aguja, voy a utilizar hilo rojo para que sea un poco evidente qué estoy haciendo. Sin embargo, conforme vaya avanzando, se van a dar cuenta de que el color del hilo se va perdiendo en el material. Lo cual es bastante deseable para que no se note dónde estén las costuras. Sin embargo, les recomiendo que utilicen hilo del color o del tono de su polar. Esto es nada más para el video, no vayan a agarrar hilo rojo. Bien, ya tenemos todos los puntos medios llevados al centro. Y entonces quedan así como que los vértices de lo que era un cuadrado un poco irregular. Y ahora vamos a llevar estos vértices al centro. Vamos a tomarlo. No tomen exactamente la mitad y hacia arriba, porque al hacer eso es muy fácil que se salga la aguja. Entonces, tómenlo de forma horizontal. Vamos a hacer estas costuras de forma horizontal. Y vamos a agarrar justamente el vértice. Si haciéramos una diagonal, vamos a agarrar el otro vértice. O el vértice contrario. O la esquina contraria. Bien, y vamos a juntar ambos vértices. De nuevo en este lado. Vamos a hacer una costura horizontal. Y de nuevo vamos a tratar de unir los vértices en el centro. Vamos a jalar para que nuestra borlita vaya tomando forma. Si se dan cuenta, al momento de estirar, ya no se nota donde están los hilos. Pero pues quedó nuestra agulita un poquito deforme, ¿verdad? Entonces vamos a terminar de darle forma, tratando de siempre ir metiendo como que las orillas. Voy a llevarlas al centro, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí está nuestro hilo. Vamos a tratar de nuevo de ir de punta a punta y hacer como si fuéramos a hacer tachitas o L's. Perdón, o T's, ¿sí? Como si fuéramos a hacer tachitas. ¿Entiendes? Entonces si está aquí, vamos a ir para acá. Y luego de nuevo. Para acá. Y luego para acá. Entonces así como si hiciéramos tachitas. Llevando las puntas al centro. ¿Sí? Y vamos cerrando cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¿Ok? Este. Hasta que terminemos o que nuestra bolita tenga una forma más definida. ¿Bien? Se trata de meter un poquito las piezas. Una vez más. Traten de que no quede demasiado justa. Que quede un poquito suavecita. Porque si queda demasiado justa van a batallar mucho para meter la varilla. Y también van a batallar mucho para que tenga la resistencia suficiente para que puedan moverla a lo largo de la varilla. Si le hacen demasiado apretada su bolita, ofrece demasiada resistencia tanto para meter la bolita como para estarla manipulando a lo largo de la varilla. ¿Bien? Entonces ya terminé. Voy a cerrar mi costura para que no se vaya a hacer mi bolita. ¿Bien? Van a notar que nada más que va a quedar un pequeño punto rojo en mi bolita. Y es perfecto. Es justamente lo que quiero. Que no se vea dónde está la costura. Obviamente yo utilicé hilo rojo si se nota. Sin embargo, les recomiendo que utilicen hilo del color de la bolita. ¿Sí? Para que esté más coquetón el asunto. También voy a hacer este blanco para que lo vean. Son tamaños distintos. Este era alrededor de 7 centímetros por... No, es tal vez un poquito más. 5 centímetros por 2 centímetros y medio. 2 centímetros aproximadamente. 1 pulgada por 2 pulgadas. Y este es de aproximadamente 7 centímetros cuadrados. Entonces les muestro cómo se hacen ambas. Y ustedes escojan si quieren trabajar con el polar cuadrado o rectangular. Y cómo hacer sus borlitas o sus cuentas para el abaco. Entonces vamos a ver cómo se pone en el abaco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para cada una de las varillas vamos a utilizar un palito de bambú o de madera. De preferencia de bambú son un poquito más suave. De preferencia de bambú son un poquito más suaves, no astillan y también ofrecen la resistencia suficiente como para manipular fácilmente la cuenta. Entonces vamos a usar palitos de bambú. En este caso estos palitos son los que se utilizan para las banderillas. Hasta el final hasta el final hasta que los hayan metido todos cortenlos. Bien, les voy a enseñar por qué. Básicamente las vamos a utilizar como unas enormes agujas donde vamos a ir metiendo cada una de las cuentas hechas con polar y vamos a hacer cada una de las columnas. Les recomiendo que seleccionen la varilla que mejor se les acomode. Por ejemplo, hay unas que están algunas muy, no están muy rectas, por decirlo de alguna manera, también están pensadas para comida, no para esta clase de cosas. Y hay algunas que tienen alguna clase de, 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 como se diga, de borde, de, al momento de estarlas limando supongo que este, presentan alguna, pues alguna bordecita irregular, ¿no? Entonces no están tan lisitas como unas como otras. Entonces cojan las más derechitas, las que no tengan tantos bordes, sí, así como estas. Bien, entonces vamos a ponerlas, vamos a aprovechar para, para hacer nuestra brocheta de cuentas. ¿Cuántas van a ser? Van a ser cuatro y luego tendremos la actividad para enseñarles qué vamos a hacer. Entonces vamos a ponerlas, como les mencioné ya anteriormente, de preferencia intercaladas para que si alguien quiere observar la actividad de, de, de cómo se está llevando a cabo el proceso de cuenta, entonces tengan, de alguna manera, las, la, 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 la visión o la puedan observar cómo se están moviendo cada cuenta. Entonces yo las pongo intercaladas, voy a empezar con el blanco, gris, blanco, gris, bien, de esta manera. Gracias. 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 ahora vamos a ir ya que tenemos nuestras cuentas nuestras cuatro cuentas de colores intercalados en nuestra varita vamos a ir por nuestro cartón corrugado y ahora sí vamos a escoger tomando en cuenta los diámetros de las borlas y que puedan ser manipulados sin problema como cuánta separación habría entre una y otra y por ejemplo yo escogí que entre cada uno hubiese siete huecos entre una varita y otra entonces vamos a ver les enseño a qué hueco me refiero entonces yo por ejemplo tomé uno, dos, otra vez vamos a hacerlo así para ver si se puede ver mejor uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿de acuerdo? y cada siete espacios metía una una rocheta, una cuenta, una varita entonces ya estoy terminando así quedarían todas una tras de otra de nuevo aquí les muestro bien vamos a ver una, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete bien en el séptimo y ponemos una cuenta más arriba de esta manera como metimos las demás háganlo con cuidado no se vayan a picar la bolita ofrece algo de resistencia pero justamente por eso le doy un poquito de vuelta para no batallar vamos a necesitar de estas varitas tres una va abajo una va en medio y una va arriba ¿de acuerdo? entonces abajo así como guardamos la misma distancia que pusimos en la parte superior bien tenemos adentro de nuestra varita de cartón como esta estas varitas son de alrededor de un centímetro medio centímetro no más no más de un centímetro no menos de medio centímetro para que solamente sirvan como guías para nuestras nuestras columnas o nuestras varillas donde van las cuentas ¿de acuerdo? entonces ahora que ya tenemos todas las varillas puestas en la columna central vamos a poner por debajo una 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 pieza más de cartón y por encima otra pieza de cartón siempre y cuando estas piezas correspondan al marco de nuestro cuadro donde vamos a poner nuestras nuestras este cuentas para nuestro abaco sorobano ¿bien? una vez que hemos ya introducido los cartones más bien las varitas en cada uno de los cartones les muestro les recuerdo que estamos utilizando el cartón para poder de alguna manera tener los mismos espacios entre vara y vara entre las varitas que tienen las cuentas ¿sí? entonces para eso utilizamos el cartón corrugado nos da de alguna manera una regularidad y permite que en el espacio la regularidad en el espacio y permite que no se mueva nuestra nuestra varita o el soporte de nuestras cuentas entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner silicón caliente en esta parte para que no se muevan nuestras varitas ¿sí? vamos a tomar el marco y vamos a cortar las varitas del tamaño que este son pero si se dan cuenta si nos lo hacemos sin pegarlas se nos pueden salir ¿de acuerdo? entonces lo primero que hacemos antes de colocarlas en el marco tenemos que asegurarnos de que estén pegadas las varitas para que no se salgan entonces es nuestro siguiente ya tenemos sujetas nuestras varitas y de alguna manera sujetas porque ya están pegadas con silicón caliente vamos a tomar nuestras pinzas de corte y vamos a tratar de cortar los excesos de nuestras varitas con mucho cuidado para no cortarnos para que no salgan volando las puntas de nuestras brochetas de nuestras varitas que eran de brocheta entonces vamos a cortarlos todos a veces en la parte de abajo también quedan desalineados por un poquitito entonces también estos excesos hay que cortarlos todos estos excesos hay que cortarlos porque de lo contrario no va a poder entrar nuestro marco a nuestro este nuestro abaco nuestro marco si entonces vamos a cortarlos todos vamos a hacer que queden del mismo tamaño todo ya hemos cortado todos los excesos vamos a ver como queda nuestro abaco en nuestro nuestro marco vamos a meterlo con mucho cuidado lo vamos a pegar o a sujetar con silicón caliente o silicón frío como ustedes gusten y a mi lo que me gustó de este marco de foto es que además tiene un marco extra que permite sujetar bien la foto se me hizo muy muy padre el diseño de este marco justamente por eso entonces hay que asegurarnos de que esta varita que como no la pegamos con silicón caliente también la pegamos pero una vez que hemos medido de alguna manera que nuestras cuentas ajusten bien entonces ya sujetamos la la separación del centro de acuerdo entonces vamos a ver vamos a ver que las cuentas puedan moverse a lo largo de el soporte en este caso la varita sin problema muy bien bien porque ya voy a sujetar la separación del centro que es justamente la que separa las cuatro cuentas de abajo de la quinta que está arriba recuerden que las cuentas de abajo por ejemplo la primera representa unidades la primera columna representa unidades entonces esto es uno tenemos que ver que las cuentas se muevan bien esto es uno bien uno dos tres cuatro bien y esta es cinco entonces tenemos que ver que nuestras cuentas se mueven bien antes de pegarlo cinco seis siete ocho nueve entonces aquí tenemos que sería evidente que esta es esta es nueve que esta está por debajo de los de los cinco a la n o la posición cinco a la n que es la de arriba entonces esta está muy por debajo y estos están bastante más elevados entonces ahora sí ya voy a ya voy a este a sujetar la parte del centro para que ya pueda terminar mi abaco ya tenemos aquí terminado nuestro abaco espero que les haya gustado este video tutorial les invito a que me dejen algún comentario abajo de este de este video ya sea en youtube en pinterest en instagram en facebook donde quiera que lo hayan visto si tienen alguna duda sobre cómo realicé esta manualidad o sobre algún paso en específico pues no duden en preguntarme hice dos versiones aquí están viendo una esta es una de las versiones hice dos versiones esta es una y aquí también tengo la otra las dos son funcionales las dos son perfectamente funcionales entonces les invito a que hagan las modificaciones que ustedes consideren necesarias en su proyecto para que se ajuste a sus necesidades y pues los invito a hacer este diseños que les sean útiles que no sean caros y pues esta es una esta es una interesante este propuesta sobre todo para la didáctica de la matemática en cuestión a la inclusión este de personas con discapacidad visual ya sea debilidad visual o sola o invidencia y pues a los niños les interesa a veces tener instrumentos o herramientas que puedan utilizar todos verdad este y este instrumento permite que mientras una persona manipula de un lado la otra pueda verlo o tocarlo del otro lado y saber que está pasando entonces espero que les haya gustado esta idea y pues escríbanme si tienen alguna otra idea algún otro proyecto que quieran que llevemos a cabo pues adelante estamos somos todos oídos saludos y suerte en sus proyectos vamos a ver vamos a ver